...y Comiso. Llegará la orden de Aníbal Key, llegará Capria, aquí va Capria, Capria, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! La cruzó nomás, a la izquierda de Comiso, Rubén Capria, anuncia que Racing está ganando aquí a Banfield, 1 a 0. El zurdazo muy fuerte, muy potente, Comiso va a la derecha, la pelota al otro lado, Comiso amaga, ¿ve? Después se tira hacia ese sector, es el gol de Racing que establece una diferencia, ahí está el tiro de Capria, que se desquita de varios penales cerrados. Habrá que ver que...